El príncipe les dio oro a los soldados, no es gran cosa. No es correcto. Este viernes. Debió consultarme. Le juro por Allah que le voy a hacer leal hasta el día en que me muera Sultana. ¿Recuerda ese día en que me dijo que esperaba la respuesta a su carta? Esta es mi respuesta. Suleiman, el Sultán. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.